bienvenido o bienvenida snow runner vamos a hacer hoy un encargo que se llama documental hay que visitar el punto escénico que está ahí encima de una montaña rodeado de rocas y bueno recomiendo un coche explorador así que me traído el hammer hasta aquí antes de ir para allá vamos a ir a rescatar bueno a rescatarnos a llegar hasta ahí hasta el coche hay un coche que se llama tatarín no sé qué tatarín no sé qué más ahí está tus 420 tatarín que es un vehículo explorador que parece un coche militar vamos a ir a por él a ver si puedo una vez que llegue hasta allí a ver si puedo comprarlo o a ver si simplemente puedo usarlo ya no cambiarme de camión y usarlo directamente vamos a hacer los dos pájaros de un tiro vamos a intentarlo primero vamos a ir a por ese coche y luego visitaremos el punto escénico que es el ese contrato que se pilla y ese encargo me parece que ya no quedan más cosas por hacer con coches exploradores aparte de esta que voy a hacer hoy no pero ese ese vehículo si consigo quedármelo me gustaría probarlo así que ya veremos qué invento para probarlo un día no a lo mejor simplemente lo enseño en el taller lo equipamos y damos una vuelta con él ya veremos bueno muchísimo barro por aquí vamos con bloqueo espero tener combustible para las dos cosas y bueno espero no tener muchos problemas llegar ahí arriba de la montaña hasta el coche ese tatarín si veo que tengo algún problema serio pues tendré que rescatar una vez que pille ese coche habrá que rescatar en el taller y llegar hasta el punto escénico en otro viaje pero yo voy a intentar hacerlo todo porque me pilla casi de paso y mientras tenga gasolina y no vuelque lo vamos a intentar a ver cómo cruzamos este río hay un tronco por ahí sumergido eso siempre ayuda bueno pues ya estoy casi fuera vamos a sacarlo del todo y es un coche volcado y nada vamos a seguir los puntos de control luego habrá que subir esa colina que eso va a ser lo peligroso habrá que tener mucho cuidado de no volcar y luego hay que bajar que también es igual de peligroso de hecho yo creo que bajar puede ser hasta más peligroso que subir ahí donde está la lupa donde está el punto escénico pero primero vamos a ir al norte voy a intentar cortar camino por aquí porque es que este camino de barro me va a costar mucho tiempo y mucho trabajo pasarlo y por aquí estoy viendo que quizá puedo pasar entre el árbol y la roca y esto es seco esto es roca no creo que va a ser más rápido así y ahora voy a seguir por fuera del camino para no pillar tanto barro es que aquí ya en esta parte es un poquito peligroso ir por fuera del camino porque estamos inclinados a la ladera entonces prefiero ir por aquí más despacio pero más seguros se me ha ido la cabeza un poquito bueno en realidad estamos aquí vale no no tengo ni que dar mucho marcha atrás pero eso ahora ya hay que salirse del camino y subir la montaña habrá que buscar el hueco entre los árboles tengo 69 litros o sea que tengo de momento de sobra vamos por aquí vale y ahora hay aquí una roca que no hay hueco casi por ningún lado parece que aquí si hay un huequecillo cuidado con los vuelco no hombre no a ver acoplar cabestrante desde el lateral hasta este árbol a ponerlo derecho veis no lo útil que es el cabestrante autónomo siempre que tengas árboles puedes recuperarte de un vuelco muy recomendable el cabestrante autónomo en los sobre todo en los exploradores porque no sé en los camiones quizá también sea útil pero yo los camiones prefiero que tengan fuerza para tirar a ver no lo mira este camión ya lo tenemos disponible para comprar yo no sé si aquí me permite cambiarme de camión a ver mira me permite cambiarme de camión lo que yo decía no un vehículo militar bueno pues este camión ya lo podemos comprar pero pero yo lo que voy a hacer es rescatarlo directamente ya no ya no me hace falta comprarlo no de hecho mira vamos a hacer una cosa vamos a repostar el el hammer con esta gasolina que tengo aquí ya tenemos el depósito del hammer lleno vamos a rescatar este camión lo probaremos en un capítulo posterior ahora lo que vamos a hacer es terminar lo que hemos venido a hacer que es el encargo ese documental voy a bajar por el mismo sitio que tengo marcado ha sido fácil más o menos llegar voy a enseñar un momentito de nuevo el punto exacto vale está ahí encima de esa montañita aquí para que quien quiera que vea el punto exacto y lo rescate también simplemente llegas hasta ahí y ya te dejan usarlo lo rescatas y ya es tuyo no hay que hacer encargo ni nada a ver la bajada es muy peligrosa porque hay que bajar despacito si se acelera demasiado el camión y tienes que pegar un frenazo puedes provocar un vuelco y luego tienes que bajar muy derecho no puedes bajar de lado porque también se inclina mucho y puedes volcar bueno ahora sí que no voy a tener problemas de gasolina porque le he robado la gasolina al tatarín pues ya sólo queda seguir los puntos de control y llegar hasta el como se llama el punto escénico vamos a ir tirando del coche entonces no era tanto camino tenía gasolina de sobra pero claro es que estos tramos que tienen tanto barro disparan mucho el consumo de combustible no porque va muy despacio sin embargo va gastando el mismo combustible que si fuera más rápido no porque las ruedas van girando van patinando y eso hace que gasten mucho combustible para pocos metros bueno ya sólo queda llegar hasta ahí vamos a ir por el borde este para ir más rápido a ver porque aquí tenemos un gran charco de barro no sé para dónde tengo que ir luego vale para allá pues vamos a cortar camino por aquí vamos a ir vamos para arriba vamos para arriba y bueno todavía quedan algunos encargos y contratos por hacer aquí queda una competición dos o tres encargos y algunos contratos ahí tenemos la lupa pero el camino rodea un poquito la montaña yo voy a seguir el camino no me quiero meter por ahí sin saber lo que me voy a encontrar cuidado aquí cuidado aquí cuidado no hay que girar ahí las ruedas hacia la izquierda porque ahí provoca el vuelco a ver a ver porque se está calentando el bloqueo bueno ya estamos muy muy cerca aquí aquí está quieto no vaya a volcar ahora en el último momento bueno pues encargo completado documental le ha gustado me alegro la verdad me están dando ganas de ver el documental muy poquita experiencia muy poquita experiencia 50 puntos de experiencia espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao no 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 no